¡Suscríbete! Lo que viniste ese día que te fuiste Me quedé con ganas de expresar mis sentimientos Decirte lo que pienso, por ejemplo Que te equivocaste, te reíste cuando hablamos De extrañarme, te quisiste hacer como siempre El importante, tu estrategia infalible Pisote Te equivocaste, pensaste que yo siempre iba a necesitarte Pues resulta que nadie es indispensable Y planeabas regresar como si nada Con tu cara de verbo Que bueno quedó el piso Tenía muchas ganas Sabes decirte que no Estás acostumbrado a lastimar sin intención Al jugar con las palabras, las personas y el amor Te equivocaste Te reíste cuando hablamos De extrañarme Te quisiste hacer como siempre El importante, tu estrategia infalible Pisote Pero que bueno que viniste Este día que te fuiste Me quedé con ganas de expresar mis sentimientos Decirte Decirte lo que pienso Por ejemplo Te equivocaste Te equivocaste Te reíste cuando hablamos De extrañarme Te quisiste hacer como siempre El importante, tu estrategia infalible Pisote Te equivocaste Te equivocaste Pensaste que siempre iba a necesitarte Pues resulta que nadie es indispensable Y planeabas regresar como si nada Con tu cara de verdad Con tu cara de vergo Te burdo que volviste Tenía muchas ganas de decirte Que no Malou Muchísimas gracias Gracias.